Le presentamos Prostalib. Ha demostrado que elimina los síntomas de una próstata crecida, ayudando al hombre a recuperar su vida y la de su pareja. ¡Marca ya! ¿Cómo están, pandilla del almohadazo? Hoy me encuentro de mantenes largos porque me acompaña una maestra de maestras, Nina Galindo. Muchas gracias. Que no necesita presentación. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted maestra por estar con nosotros. Y nos viene a platicar acerca de una presentación especial que va a tener próximamente, donde se grabará un disco después de muchos años, ¿no? Pero a ver, platíquenos. Bueno, desde el 99 no grabó un disco. Y hace unos meses Ignacio Pineda de Multiforio Alicia nos invitó a hacer uno. Y también pues con motivo de que ya va a cerrar el Alicia, Tristemente. Sí, yo no estoy muy de acuerdo, pero respeto las decisiones de los demás. Y pues es algo que nos ha dado mucha vida, mucha alegría, después de estos tiempos tan difíciles que hemos pasado. Y que no han cambiado mucho. Sí, ¿no? Entonces, bueno, este disco se va a llamar Canciones Atoradas. Canciones atoradas, canciones que se han quedado en el camino, pero que he interpretado, pero no he podido grabar. Y vienen algunas canciones nuevas, ¿no? En el repertorio. Son 18 canciones, no es un disco cortito. La dirección musical y arreglos la tiene el maestro Jorge García Montemayor. En la batería está la maestra Norma López. Y en el bajo Oscar, el maestro Oscar González. Va a haber coros de Elena Garnes y de Julia González. Que te puedo decir, el ingeniero es Edgar Arrellín. Y pues... ¿De follaje? No, Edgar Arrellín. No, no es de follaje. Es hermano de Fausto. Lo ocupo. Ah, ok. De Fausto Arrellín. Sí, por lo menos el apellido es que me suena. Y bueno, vienen temas de Carlos Arellano, de Armando Rosas, de Rafa Mendoza. Francisco Barrios el Mastuerzo, Roberto González. Por mencionarte algunos, ¿no? Estamos hablando, te digo, de 18 temas. Entonces... Pues pinta para algo muy interesante. Y pues es un disco Canciones Atoradas, porque yo tengo algo atorado aquí por todo lo que pasó. Entonces yo creo que este disco me va a exorcizar. Me va a exorcizar. Me va a exorcizar todos los demonios. Estoy muy contenta y... Y bueno, tal vez sea mi disco póstumo, ¿no? No. Pero pues mientras haya vida, seguiré dando lata, ¿no? Y estoy muy prendida, muy contenta y muy agradecida con esta producción. Muy bien, pues ya les esperamos. Ah, bueno, los esperamos. Sí, claro. El 20 de agosto a las 8 de la noche en el Multiforo Alicia. Ok. Acuérdense que es una grabación en vivo y es mi primer disco en vivo y es mi quinto disco que no hay quinto mal. Ok. Perfecto. Pues muy bien. Perfecto. Pues ya escucharon, pandilla. Lástima que el tiempo se nos va volando. Pues maestra, muchísimas gracias por acompañarnos. Y quiero comprometerla a que regrese próximamente para que continuemos con esta charla. Claro que sí. Vale. Gracias a ti, muchas gracias. No, muchas gracias. Reporto por El Almohadazo, Arturo Navas. Salud y buena vibra. Y a ver.